Jesús Tirado, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés actualizado con nuestra programación. Para todas aquellas personas que quieran recibir el bono Quédate en Casa y no lo ha llegado, déjenme decirles que le llegan a todas esas personas que están registradas en la plataforma Patria como trabajador por cuenta propia. Para eso tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, nos dirigimos a la plataforma Patria, colocamos nuestra cédula y contraseña. Nos enviará a la página principal de la plataforma, presionamos en perfil que está ubicado en la parte superior derecha de la plataforma, luego presionamos menú en la parte superior izquierda de la página, presionamos la opción laboral, presionamos donde dice actualizar datos laborales, respondemos las siguientes preguntas, nivel de instrucción, colocamos la opción correspondiente, trabaja actualmente sí o no, colocamos que sí, nos pregunta sector en el que trabaja, ahí vamos a colocar por cuenta propia, luego actualizamos la dirección de donde trabajamos, y eso es todo, a esperar el bono. Si les gustó la información del día de hoy, no olviden suscribirse, compartirlo y darle me gusta. Hasta la próxima. Jesús Tirado, suscríbete, activa la campanita y regálame un me gusta.